¿Conoces las estafas de George C. Parker? Conocido por vender repetidamente monumentos y propiedades públicas emblemáticas de la ciudad de Nueva York a personas ingenuas y desprevenidas. Aunque no hay registro de su nacimiento ni de su muerte, se cree que nació alrededor de 1860 y murió en algún momento de la década de 1930. George C. Parker llevó a cabo numerosas estafas notorias durante su vida, incluyendo la venta falsa del puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad y el Madison Square Garden, entre otros. Usaba documentos falsificados y persuadía a sus víctimas con un lenguaje convincente y aparentemente legítimo. A menudo, se hacía pasar por un agente autorizado o un intermediario de la ciudad de Nueva York. Finalmente, fue arrestado y condenado en 1928, pasando el resto de su vida en prisión. La historia de George C. Parker se ha convertido en una leyenda en la historia de la delincuencia y la estafa en Estados Unidos.